¿Qué vas a saber tú, eh? ¿Qué vas a saber tú? ¿Qué vas a saber tú del verdadero dolor por una mujer de su olor exquisito y su desdén, eh? Allá lo llaman paraíso, acá el terreno prohibido. El amor es una burbuja en la que flotas con un gran jarrón de miel, ¿sabes? Cuando se acaba el dulce y se revienta el encanto, ya te chingaste. Esta es la verdad, no tengo por qué ocultarla, solo hardcore es rap y a veces canto a darla. Es el amor platónico que se jamás llegará, soy el puto nudo de mi garganta. Soy la llamada que no llega, la mirada irónica, incrédula por la traición de un amigo que ya no lo es más. Está mi venganza, que el tiempo ve a cada quien lo de cada cual. Reciprocidad es lo que sientes y te encanta, seducción le da atracción, conquista, aprevia, ojos brillantes por el whisky. Este sí demuestra, torturando mi conciencia, torturado de verdad, recordando tu simple esencia, tu aliento, tu niebla, tus formas, mi pena. La libertad que producías me terminó por encarcelar, encerrándome en una tormenta infinita. Y si en algún momento por ti me quieres recordar tan solo plus a play, siente mi voz muy cerca porque escribo poesía, porque escribo estas letras. Solo porque consumo botellas y velas, escribo canciones como una estrella fugaz, veloces y hermosas, todo por ti mi dueña. La vida es solo un sueño si tú no estás pesadilla, con la experiencia de las esquinas, divino amor que me desangra. Divino amor que me desangra. Fue costumbre o la pasión a la adicción por tu nombre, el timbre de tu teléfono no para mientras yo me escribo. Que vida nos te para, tu pasión mi poesía en un cuarto no se para, solo son vidas que nunca a mí no se encontraban. La decepción ante el poeta desnuda sobre la cama y de nuestros cuerpos una habitación y llamas. Jamás, como tú, ninguna, yo he encinado desde el parto hasta la tumba, no te confundas. Por favor no hables, si quieres ver, reír a Dios, cuenta de tus planes. Amar no es apoyarse, ni promesas dan seguridad, los versos no son tratos, regalos en realidad. Con claridad, no, comencé a aceptar mis derrotas, mirada, fría, actitud, boemas y notas. Con nostalgia tu recuerdo en mi conciencia, sobre de mi cama, siempre huele a ausencia. En tu flujo mi sustancia y en mi semen tu demencia, tú y yo, dos cuerpos con dependencia. Por mi escritura rapa, sin ropa rapa pesto, a ti lugares caros, cuerpos fitness por supuesto. Eres hermosa, lo sé, y yo un gamberro, solo yo el coleccionista de tus noches en el cielo. Lágrimas de amor y más de odio, relación estable, no, sueño premonitorio. Amanecer sigue siendo un placer absoluto, mi cuerpo decoró tu piel como tatuaje en bruto. Esa fiel adicción al amor conyugal, depresión de veintitantos, síntomas de soledad. Fiesta de tinta carmín, en el mar otro del fin, historias de otro náufrago sin fin. Y si en algún momento, por ti me quieres recordar, tan solo pulsa, play, siente mi voz muy cerca. Por ti escribo poesía, por ti escribo estas letras, solo por ti consumo botellas y velas. Escribo canciones como una estrella fugaz, veloces y hermosas, todo por ti mi dueña. La vida es solo un sueño, si tú no estás pesadilla, gran experiencia, las esquinas, mi amor que me desangra. Lágrimas de amor y más de odio, relación estable, no, sueño premonitorio. Amanecer sigue siendo un placer absoluto, mi cuerpo decoró tu piel como tatuaje en bruto. Esa fiel adicción al amor conyugal, depresión de veintitantos, síntomas de soledad. Fiesta de tinta carmín, en el mar otro del fin, historias de otro náufrago sin fin.